Lo que pasa es que estamos en el tiempo de los profetas de acá, que lo que profetizan es la edición. Estamos en el tiempo del pueblo del mismo. Por lo del mismo es una mezcla. La nueva era, la ciencia cristiana, que hace ver que el hombre tiene el poder suficiente para no subocar lo que confiesa a la gente. ¿Por qué? Porque usted ve que decretan, declaran, y los cristianos caen en eso. Un enfermo te declaro, ¿quién eres tú para estar declarando? Tú no sabes que los que declaraban en aquel tiempo eran los reyes, porque eran la autoridad máxima. Dios nos llama orar en el nombre de Jesús. Juanca, 12, 13, todo lo que pide el pedido es el nombre de Jesús. Redicante del anillo a toda criatura. Marcos 16, 15. Y esta señora se dice, ¿cómo lo que creen? Es mi nombre. Declara, confiesa, no. Dice, es mi nombre. Echará fuera de monedas. ¿Sabes lo que pasa? Que muchas veces copiamos, somos como el pájaro en el mío. Todo lo que nos tiene lo copiamos. Yo me quedo bobo y me da gente que declaro, yo declaro. ¿Qué es eso? ¿De dónde viene eso? Ciencia cristiana. La nueva era. Todo eso se ha venido dentro del evangelio. ¿Sabes lo que vive? Lo que te profetiza viene en misión. Siempre. ¿Y dónde están los profetas verdaderos? Acá tenía cuarenta. Cuando yo vine a encontrar a Dios, van un hino, van a hacer alianzas. Buscando un profeta que nos profetiza. Y estos cuarenta, ellos van a dar. Tío, esos son factores. Eso no me gustan. No hay otro por ahí, güey. Dice, bueno, hay uno, pero no me gusta. Me profetiza siempre, nada. ¿Dónde está? Esa es mi cajillo. Dice, nada, no. ¿Qué es eso? Hermano, perdón la expresión. En Ponce, yo soy de Ponce. ¿Qué ne perro? Le llamamos alcahuete. ¡Exacto! Un alcahuete. Un alcahuete es uno que hace el que lo manda sin pensar si está bien o mal. Es un alicate. Y acá le van a tomar alicate, tomar alcahuete. ¡Ven uno! Oye, y el trato, nosotros decimos lomo a la espalda. ¡Va a salir de la corredón! Le digo, oye, tú vas a hablar con acá, pero esos cuarenta profetas, ¿sabe por qué están bien con él? Porque le profetizan bien. Le profetizan lo que le gusta. Si quiere, profetízale algo que le convenga. Mi querido decreto, vive Jehová. Que lo que Jehová me diga, eso voy a decir. Mire, la gloria es de Dios. Dios nos llamó a nosotros a escribirla en Facebook hace cinco años. Estamos ahí, tenemos dos mil escritos, cortos, desenmascarando a los falsos apóstoles. Todos estos ministerios falsos. Nos hemos buscado una guerra. Pero son montones de pastores que nos llaman Graciel y Barbahelga. Yo no sabía eso. A mí nunca me habían enseñado eso. Estamos en la era de los apóstoles modernos. En el engaño. Terrible. ¿Por qué? Por falsos profetas. Mire, hay solo dos apóstoles y doce tronos. Apocalipsis 21.14. Judas muere, viene Matías, pero fue por sorteo. La Biblia, lee la Biblia, lee la Biblia en Apocalipsis 21.14. Apóstoles del cordero. Cuando dice el cordero es que Jesús los tenía que coger. Y usted dirá, hermano, pero venga, son doce tronos. Queda uno. ¿Para quién es? Mire lo que Dios hizo. Para cualificar a Pablo lo llevó para el cielo. Porque para tú ser apóstol tenías que tener estas cualidades o estas experiencias. Haber caminado con Jesús. Haber visto la resurrección o haber sido llamado directo por él. Y Pablo buscaba por él desde el lejos. Sube acá. Ese es que lo llevó al tercer cielo. Pues este va que le dio a recibir por revelación y llamado. Los corintios le hablaron de su llamante. El sillón los parió en Cristo. Es aquí que yo he ido más allá de nosotros. Mire, el verdadero apóstol en su tiempo, ninguno fue pastor 24-7. Tú ves ahora apóstoles en los actares. Fueron por un tiempo porque, hermano, cuando usted ve como ellos mueren, si ellos hubieran sido pastores fijos, ¿dónde iban a parar las congregaciones cuando sufrió el martín? Porque la Biblia dice que herirá el pastor y la joven se dispersa. Dios es sabio, pero cuando siguió pastor y el apóstol, tenía dos características. Yo fui misionero de 18 años, por gracia de Dios, y conferencias sobre esto. La primera característica de un apóstol, robar los 15, 20, de esta manera de forcer predicar donde Cristo no haya sido predicado. Le refugieron su ministerio a los corintios y le dijo que es aquí, según de Corintios 10-16, que yo he ido más allá de vosotros. Y ustedes han evangelizado aquí, yo no, yo voy a los camas. Mire, ese trabajo se hace, pero no se le llama a costo. ¿Por qué? Porque vamos a Lucas 10. En Lucas 10 llamó 70 y ninguno se autonombró a costo. Se llama ese capítulo la misión de los 70. El trabajo se sigue haciendo, pero no se le llama a costo, se le llama a costo. Se le llama misionero. Denle un aplauso fuerte a quien le diga a la siena. Yo no sé si ellos podrán un elit y paga en el fiesta y trompa y doce nada más. Entonces, ¿cuál es la escritura? Hechos 14-14, donde habla Pablo y Apóstol y Apolo. Apóstoles. Pero usted le va a dar y viera que todos los apóstoles estaban y Apolo estaba con ellos. Bernabé, perdón. Mire, todo para justificar un evangelio falso. ¿Por qué no van a caistar? No van a ocupar los necesitados. ¿Sabe por qué? Porque el engaño es una de las señales del último tiempo. Usted ve el capítulo 24. ¿Y qué le dice el Señor a los discípulos? No dejes que nadie te engañe. Y habla que de las señales del último tiempo, de los terremotos, de los pentes, de la hambre, me detengo. Yo llevo 20 años predicando escatología. Oré seis años. ¡Seis años! Al Señor. Le dije, Señor, ¿por qué de todas las señales? Que alguien maté a 24, el engaño es la primera. Oraba. Y eso es mi corazón. Un día vine a los hallos de una actividad de llegar a Puerto Rico. Dios me empezó a levantar a las tres de la mañana. El que me busca de madrugada me encuentra. Y en una madrugada me estaba oraba y le decía, Señor, ¿quieres entender esto? Oí la voz del Espíritu que me dijo, Él es la única que me condena. Los que te montan, no te condenan. Los que te montan, no te condenan. El otro no te condena, pero si el diablo te engaña, te pierde. Luego, en 2 de San Luisense, 2 de San Luisense, 2 de San Luisense, que nadie te engaña de ninguna manera. O sea, que el diablo en este tiempo usaría el engaño de diferentes maneras para introducirlo y engañarte. Mira, la iglesia, se ha metido en toda la pantomima. Esto es del mismo diablo. Para entretener a los jóvenes. Tienen que conocer la historia. La pantomima viene de Grecia. Es pagano, es pagánimo. Toda cultura que viene de Grecia. Roma, Rismo. La pantomima viene de Grecia. ¿Sabe qué la practicaban? Afeminados y homosexuales. ¿Jerón? Dios dijo en el periodo 18-9. No rompies las costumbres paganas de otros pueblos. ¿De un aplauso, mundo? ¿Qué viste? Pero qué fácil se hace el gobierno malo. ¿Qué fácil? ¿Seguimos? Esta es la introducción. Introducción, capriculación y conclusión. Estamos todavía casi en la introducción. Vamos a ver. ¡Sabe! Decía que el día no andaba muerto. Miren ese es el peor error que puede tener un cristiano. Porque es que está vivo cuando anda muerto. Hello. Bien. a mí Dios no me habla yo que no leo la Biblia a usted habla así está en la experiencia ¿cómo usted tiene una Biblia? a mí Dios no me habla yo digo, no leo la Biblia pues cuando usted lea la Biblia Dios habla con usted a su nombre no leo la Biblia a su nombre no leo la Biblia que vive pero la gente quiere que Dios se le rebele como tú me entiendes pero a través de la palabra tú no conoces este habla a su nombre gloria la Odisea mire esta es la última iglesia antes del sube acá el sube acá es el tipo del arrebatamiento de la iglesia Apocalipsis 4.1 pero que se manifiesta y la iglesia aposta las dos grandes señales de la venida de Cristo el arrebatamiento de la iglesia está en 2.3 que nadie te engañe engaño en ninguna manera porque no vendrá sin que antes me engañé la apostasía aquí están las dos grandes señales engaño y apostasía usted ve que a un bateo 24 24 dice que en este tiempo serían engañados muchos escogidos ven ustedes saben que es un hombre que predica sana doctrina del momento de decir que se puede dar una copa de vino una cerveza me bloqueó porque hermano no entiende mire cuando se habla del vino el proverbio 22 y dice que no lo veas cuando roja es proceso de fermentación pero cuando Pablo dice a Timoteo bebe vino por tu estómago escuche bien yo he estado en Europa usted en Europa y como la leche está en cartoncito y quiere de fresa dice vino de fresa vino de naranja porque es la primera exprimida es rica en vitamina C usted no sabe que la vitamina C es buenísima para las infecciones levantar el sistema inmunológico cuando se le dice a Timoteo bebe vino no era fermentado pero la gente busca textos fuera de contexto para hallar el pretexto yo le escribí pues si según tu teoría puede dar un nombre de vino una cerveza es una triple extraña es una me bloqueó no me pudo contestar la Biblia dice un poco de levadona levadona toda la masa a su nombre gloria 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 a Dios pero eso son los puntados fíjense en esto sin que pegue lo voy a poner a pensar todas las necesidades fisiológicas del cuerpo causan placer ir al baño tener sexo todas causan placer menos una el gomito vea esto todas causan placer piense y no pegue pero piense todas les causan placer menos el gomito y usted y usted me gusta lo que tiene adentro está hablando de gente que son por eso mira a mí me escriben en la página y me dicen hermano usted es fuerte usted trata a los hermanos así los apostatas no son hermanos míos ni primos bueno hermano pues lo trata de hacer entender pero un apostata mire la Biblia dice que no es el diablo que lo engañó dice que por rebelde y no solo en él se lo mandan a Dios mismo le envió un espíritu de ropa que se pierda por eso usted ve que muchos de estos hombres no van a salir de donde están porque ya les cayó un espíritu de ropa un espíritu de caño de otro abrazo fuerte al de mi y vean y vean la relación que tiene el daño aunque con la apostata así cuando usted piensa no pero es que la vida es que eso no es así eso no es nada fíjese que hay tres dichos favoritos del diablo eso no es nada Dios mira el corazón y no juzgue que fue el mío no juzgue cuando usted busca juzgar es discernir entre los buenos y los malos para todo usted tiene que tomar juicio y pensar cuando Dios dice no juzguen para que no sea juzgado por los fariseos lea Mateo 7 dice que ellos tenían una vida y miraban la parte de Jesús y le dio no juzguen que va a ser juzgado ustedes juzgan la parte y tienen la vida pero hoy pero hoy el no juzguen es la excusa de muchos que no se quieren someter que no son obedientes ellos se hacen las y dicen